¿Qué tal? Bueno mira, me falta comer un poco que me esté quedando en los huesos como en cejas, mira En este vídeo me he creado un nuevo Twitter y quiero que me retutees ahí abajo en la decreción no en el am Bueno, esto es el vídeo de hoy y ya está, bueno, chao